Qué gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en Matices, un programa de radio y televisión de Guerrero donde platicamos con los rostros de aquellos que le aportan algo positivo a nuestra sociedad. Pasamos todos los jueves a las siete y media de la noche antes del programa de noticias, ya sabe, los jueves aquí puede ver Matices y ya lo retransmitimos el fin de semana. Aparte, como siempre le digo, quedan todos los programas para consulta posterior en el canal de YouTube, ahí pasan en vivo y aparte pues se queda el programa para que usted lo pueda ver cuando guste, a la hora que guste, son las facilidades que nos da ahora la tecnología. Y vamos a tener una interesante charla con Citlaly Guerrero, que le agradezco que esté con nosotros. Ella es escritora particularmente del tema de la poesía, es poeta y además gestora cultural en distintos temas que tienen que ver con eventos culturales. Seguramente está la mano de Citlaly ahí interesada en estos temas. Complicado, ¿no? Promover, difundir la cultura en un estado como Guerrero y en Acapulco, pero ustedes han hecho un gran trabajo, ¿cómo te va? Hola Irving, pues primero muchísimas gracias que me hayas invitado aquí a este programa, ¿no? Y compartir con tu público, pues esta conversación sobre cultura y poesía. Sobre cultura y poesía particularmente porque aquí tengo conversaciones con el cadáver de mi madre de Citlaly Guerrero. Es un poemario. Es un poemario, sí. Y yo estaba leyendo hace rato parte de lo que escribió aquí Marcitania Ortega en la contraportada y dice conversaciones con el cadáver de mi madre de Silvana la cicatriz de una herida mal cerrada entre la relación madre e hija. O sea que suena bastante interesante. ¿Este es el último? ¿El último que tienes? Sí, sí, sí. Este es el último de los seis libros que se han publicado y justamente este año lo estoy promocionando, digamos que estoy así como ahorita de gira poética, ¿no? Porque lo he promocionado desde enero a la fecha, ¿no? Lo he presentado en Chilpancingo, en la Ciudad de México, en Tlaxcala, en Veracruz. Hace unos días lo presenté aquí en Acapulco y a mediados de mes nos vamos a presentar en Cuernavaca, también está planeado en Puebla, Estado de México y Morelia. Entonces he estado como muy enfocada ahorita a la difusión de mi creación poética, ¿no? Llegar a esto, crearlo, pues, ¿no? Es como un hijo, ¿no? Finalmente un libro, poder llegar desde el momento de concebirlo, irlo escribiendo, hasta llegar al tema editorial que se pueda publicar y que luego se pueda difundir este trabajo, cuesta, ¿no? Cuesta muchísimo, cuesta mucho porque este libro en realidad lo escribí en el dos mil dieciocho, la segunda parte que conforma este libro y la primera parte lo escribí en el dos mil veinte. Entonces, pues, como te imaginarás, ya lleva seis años, ¿no? Y lo empezamos a ver para la publicación el año pasado con Ícaro, este, que es de un joven poeta de Chilpancingo que le está apostando a publicar no solamente a autores de Guerrero, sino también a poetas del país, incluso a poetas de Latinoamérica. Entonces, pues, sí, es muchísimo tiempo lo que hay atrás, ¿no? Por eso creo que vale la pena promoverlo y difundirlo y presentarlos cuantas veces sea necesario, pues, para que se conozca esta propuesta del poemario que como bien lo dices ahí, narra, ¿no? Desde una experiencia personal, una, una cicatriz o una herida mal cerrada del conflicto madre e hija, ¿no? El tema es súper interesante, conversaciones con el cadáver de mi madre. Háblanos un poquito más acerca de esto, digo, nos quedamos por encimita nada más, ¿no? Pues, sí, este, como te comentaba, ¿no? Regularmente nuestra tradición mexicana nos ha enseñado como a venerar, ¿no? La figura materna de la madre, ¿no? Y ya ves que somos devotos de la Virgen de Guadalupe y crecimos con una poesía romántica en donde, pues, la madre es como un dios, ¿no? Y también fuimos como formados y educados en no cuestionar a nuestras madres, en aceptar todo lo que ellas dijeran, ¿por qué? Pues, por la simple razón que siempre te dicen, porque soy tu madre, ¿no? No, no me importa si estoy bien en mis conductas, en mi formación, en mi manera de mostrar amor, eso no se puede cuestionar por el simple hecho de ser tu madre. Y este libro justamente lo aborda desde lo contrario, ¿no? Lo aborda desde el conflicto, está como desmitificando esa figura, ¿no? Intocable en nuestra tradición mexicana y yo creo que por eso está interesante, ¿no? Porque esta relación está abordada desde el conflicto, que yo creo en todas las presentaciones que he tenido que es como la relación más normal, ¿no? El conflicto madre-hijas, pues, porque nuestras madres fueron educadas de determinada manera y, bueno, es como complicado, ¿no? Que puedan como cambiar de idea. Aquí está escrito como poesía, pero puede ser una cuestión hasta para analizar de manera psicológica, ¿no? Que es el transfondo, finalmente. En redes vemos el 10 de mayo y hay puros comentarios positivos, pero, pues, finalmente, la relación del día a día con la persona más cercana y más querida también puede ser complicada, ¿no? Las relaciones luego tienden a ser complicadas. Hay momentos buenos, hay momentos malos y dentro de eso vienen los regaños, vienen las mamás que buscan lo mejor para sus hijos o que los educan como pueden, ¿no? Y va de eso el libro, entonces. Sí, va de eso, ¿no? Yo siento que este amor manifiesto, ¿no? Públicamente, regularmente en los 10 de mayo, es como parte de la formación del ser mexicano o del ser latino de contar las verdades como mentiras o contar las mentiras como verdades, ¿no? O sea, creo que esta es parte como consustancial de nuestro ser mexicano y ser latinoamericano, ¿no? O sea, ocultar. Siempre estar ocultando, ¿no? Aparentando. Eso se ve mucho en redes. No, y sí, de eso va el libro que está, como te comentaba, dividido en dos partes, ¿no? Y es un libro que ha tenido, pues, buen recibimiento, ¿no? La gente, los que me han acompañado en la presentación se han expresado como muy bien, ¿no? Creo que es un libro, bueno, está mal que yo lo diga, ¿verdad? Pero es un libro bien logrado, ¿no? Es dramático. Cuéntame, ¿cómo llegaste tú a lo que eres hoy en día en el tema de la escritura, de la poesía? O sea, ¿cómo desde joven, seguramente, como todos, empieza el tema de la vocación? ¿Y en qué momento dices, a mí me gusta escribir, ¿no? Que es una parte, lo voy a decir, a veces complicada, porque hablamos de ingenieros, de doctores, de otro tipo de profesiones y te dicen, no sé si a ti te pasó, no te dediques a eso, ¿no? Ajá, te vas a morir de hambre. Es lo que le dicen a los cultureros muy seguido, ¿no? Sí, a la gente creativa, ¿no? Porque luego, como que el culturero es un poco de que... ¿Suena despectivo? Ajá, sí, no, 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 no va en ese sentido, porque luego de repente así les dicen, ¿no? Pero los que van, los que se dedican a este tema de la cultura, pues, ¿no? Los creativos, sí cuesta trabajo también conseguir los financiamientos y los recursos económicos, ¿no? También, también, o sea, son dos procesos quizás distintos, pero que se acompañan, ¿no? Digo, en mi caso, pues, yo tuve la gran fortuna, de verdad agradezco a la vida, a Dios, a destino al universo, que yo crecí con mi abuela materna, ¿no? Y mi abuela materna, para su tiempo, era una mujer culta, porque pudo acceder y estudiar hasta cuarto año de primaria. O sea, imagínate, una mujer de Copala, de Costa Chica, se vino a estudiar primaria aquí a Acapulco, en Altamirano, y estudió hasta cuarto año de primaria, y con... ¿Era un logro en esos tiempos? Era un logro, era un logro, no sé, inimaginable, ¿no? Entonces, pues, mi abuela fue de las pocas mujeres en el pueblo que sabía leer, que sabía escribir, que sabía algo de historia, era aficionada a la lectura, y ella pedía los libros por correo o por suscripciones, ¿no? O sea, yo recuerdo que a la casa llegaban enciclopedias, llegaban libros, y era como su manera de hacerse, ¿no? De libros para leer, y yo creo que fue ahí, ¿no? O sea, el que yo la viera fue mi figura materna, ¿no? El que yo la viera leer y la viera escribir, yo creo que despertó también en mí ese gusanito, y pues ya, desde chica, yo siempre tuve la claridad de que eso era lo que yo quería hacer, leer y escribir. ¿Y cómo fue ese camino para poder concretarlo? Es decir, en la parte donde hay que estudiar, ¿cómo se va uno abriendo espacios? Porque luego aquí, bueno, sí tenemos escuelas actualmente, ¿no? Literatura, pero antes. Bueno, sí, pero muy reciente, o sea, sí, fue como complicado, porque lo primero que yo, cuando terminé la prepa, sí quería estudiar literatura, pero no había literatura aquí en Acapulco, y no había como las condiciones, ni yo tenía como la claridad, como de que podía irme a otra ciudad. Entonces, lo más cercano que había era la Escuela de Ciencias Sociales en ese entonces, y yo estudié ahí, pero cuando yo entré, yo iba con las miras de estudiar derecho, o sea, yo ni siquiera sabía que existía algo que se llamara sociología. Porque aparte tienen el tronco común, ¿no? Tenemos el tronco común. ¿El primer año? Sí, antes así era, no sé si siga siendo así, pero antes así era el tronco común, y ya después conocí a gente muy talentosa, muy creativa, como a Manuel Maciel, a Aurelio Peláez, a Jesús Bartolo, que es un gran poeta, a Óscar Basave, que se dedicó a la academia, y entonces cuando conozco a ellos, pues me encuentro con la realidad de lo que yo había estado buscando, que es la lectura, la poesía, en caso de Manuel Maciel, la sociología, el teatro, y eso me cambió la vida. Además que hay muchos comunicólogos o periodistas que estudiaron sociología, porque era lo que en ese momento decían, bueno, yo tengo esta alternativa, antes no había tantas escuelas de comunicación, menos privadas. Pero eso ya fue una reforma, ¿eh? O sea, porque cuando yo estudié, ya hablo del 90, quizás tú apenas estabas naciendo. No, 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 estoy en el 85, pues por ahí va. En el 90 solamente era sociología general. En el 2002 me parece que ya se hizo como la reforma para ponerla como sociología de la educación y comunicación justamente para darle cabida a los periodistas. Y yo decía porque conozco varios compañeros de los medios de comunicación que justamente estudiaron sociología y que a través de eso han hecho un gran trabajo. Voy a ir a la pausa porque ya me estás diciendo que, si no, nosotros nos seguimos platicando. Vamos a regresar con más de esta historia, con más del trabajo que se hace en materia de cultura aquí en Acapulco y en Guerrero. Es muy breve, no se vaya. Entonces decíamos, Citlaly y Guerrero, con quien estamos platicando, poeta, gestora cultural, decíamos, entonces, el ámbito de la sociología te abrió esa parte, la entrada, que tú ya lo traías por tu abuela, ¿no? Todo ese conocimiento de las letras, pero por ahí, ¿no? Hacia la parte de escribir, de hacer lo que te gusta. Sí, o sea, por ahí fue como el primer acercamiento y el grupo de amigos que se dedicaban a la cultura y al arte. Y ya después tomé una decisión de irme a estudiar un diplomado en la Ciudad de México de escritura, ¿no? Y ya, o sea, a partir de ahí, como ya me encaminé, yo sabía que ese era mi ámbito profesional, laboral, la gente, la cosa que a mí me gustaba. Entonces, como que tuve la fortuna que se conjugó, por un lado, la poesía, ¿no?, el proceso creativo, la gestión cultural, ¿no?, que desde que entré a la escuela de sociales nos vimos como inmiscuidos en peticiones o en rompimiento también, ¿no?, con la generación que en ese entonces estaba como cooptando todos los espacios de expresión cultural, o sea, porque para los jóvenes no había como ningún espacio para expresarse o para presentarnos. Entonces, nació como de la mano, ¿no?, el proceso creativo ya más consciente y la gestión cultural, pues, con estos compañeros que te comento y la gestión todavía también ha sido conservando. Háblame de eso, de la gestión cultural, porque los vemos a ustedes en eventos, pero lo que hay detrás de un evento o lo que hay detrás de un programa de apoyos para poder escribir, ¿no?, porque el gobierno le entra como a financiar, pero también hay que concursar para poder lograrlo, ¿no? O sea, si es un entramaje luego complicado. Sí, digo, afortunadamente, este, yo estoy ahorita como colaborando, de alguna manera en la dirección de cultura del municipio y ha habido como mucha apertura para fomentar y apoyar no solamente la literatura, ¿no?, porque se han creado premios municipales de literatura y se creó un fondo editorial del municipio de Acapulco en donde está publicando a sus autores locales. Entonces, yo creo que eso es, para un escritor, eso es súper importante, ¿no?, que pueda haber este tipo de convocatorias que te permitan publicar tu libro, porque, pues, regularmente, pues, las grandes editoriales, pues, publican a consagrados o quizás el perfil como más comercial, ¿no? Y, en cambio, este, aquí lo que se fomenta es como ir generando una historia de la literatura acapulqueña. Entonces, yo creo que, en este caso, eso ha sido como un gran acierto, ¿no? Luego, aparte, pues, he tenido oportunidades también de trabajar en otras administraciones, como con el ingeniero Feliz Salgado. En el estado fuiste subsecretaria de Cultura. Así es, con el doctor Rogelio Ortega, ¿no?, que me dio esa oportunidad de ser subsecretaria de Cultura. Hicimos caravanas culturales por la paz, ¿no? Y, entonces, sí, sí he tenido como también esa permanencia, pues, a lo mejor se dice fácil, ¿verdad?, pero, pues, ya son 34 años de gestión cultural, ¿no?, de estar apostando porque en Acapulco sea como más visible los servicios culturales, ¿no?, porque luego se ven opacados, pues, porque somos un destino turístico, que ya sé que vivimos del turismo, pero, bueno, la cultura es parte de nuestra identidad. Y ahora que comentabas todo eso, por ejemplo, veo que ahora hay Feria del Libro. Creo que no fue, no solo de este gobierno, sino ya venía un poquito antes, ¿no? Sí, sí, sí. Ha sido difícil mantenerla. También complicado, ¿no? Que vino Paco Ignacio y todo, ¿no? Esa Feria del Libro, la primera que la dirigió fue Iris García, ¿no?, cuando Luis Walton era presidente de Acapulco, ¿no? Y ya después, este, se vio interrumpida en el periodo de Evodio, ¿no? Y en el último año creo que ya no la hizo. Después se retomó con Paco Ignacio Taibo, que le cambió el nombre, ¿no? Y ahora con la actual presidenta, se retomó otra vez en el sentido original de la Feria Internacional del Libro de Acapulco, ¿no? Entonces... El apoyo de ese, que es un fondo editorial, lo que tenía Paco Ignacio, o sea, ¿esa parte también ha ayudado? Pues, con Paco Ignacio es más que nada como con las brigadas para leer en libertad, ¿no? Y también invitar a, este, al Fondo de Cultura Económica, ¿no? A que participara en las ferias. Pero para publicación, ¿no? O sea, la publicación es del municipio, ¿no? Este, los primeros títulos justamente se publicaron con Ícaro, ¿no? Igual como para fomentar un poquito a los compañeros, pues, que toman esa decisión valiente de publicar y de vender libros, ¿no? Porque luego dices, pues, ¿quién va a comprar libros en esta época, no? Y cuando vemos nosotros el Zócalo, por ejemplo, Acapulco lleno de libros y todo un festival cultural de música también alrededor, eso da gusto porque hay que promoverlo. En medio del tema de estas pantallas, ¿no? Los teléfonos celulares que tanto... Así es. Ahora leemos otras cosas o de otra manera, pero no hay como el libro en sí. Sí, además, digo, las pantallas te dañan la vista, ¿no? Y eso está comprobado. Entonces, yo creo que hay que darle también reposo. Y uno de los reposos, pues, más placenteros es que tengas el libro en físico, ¿no? O sea, que lo toques, que lo palpes, que lo hueles. Que lo huelas, el olor característico de la tinta. Ahora, fíjate que ahora que hablamos de esta parte de la gestión cultural, yo te he visto, por ejemplo, en la NAO, ¿no? Organizando o dirigiendo, sí, ¿verdad? La NAO. Sí. ¿Qué tan complicado es hacer un festival de este tipo? Aparte, que debe de alcanzar ciertos estándares, que siempre está bajo el ojo público, que si los recursos, que si dónde van a ser las presentaciones, que si van a entrar todos en el fuerte, que quién curó todo el programa. En fin, es complicado, ¿no? Darle gusto a Acapulco con ese festival que debe ser de nuestra identidad, ¿no? Sí, yo creo que la NAO, afortunadamente, se ha convertido en el festival más importante de la ciudad. Y yo digo que del Estado, ¿no? Porque si hablamos de presupuesto, la NAO tiene el doble de presupuesto. Hoy en ocasiones ha tenido el triple de presupuesto de las jornadas alarconianas, que es como el evento más importante del gobierno del Estado. Entonces, y este festival, pues como tú sabes, nació en el 2007, cuando el ingeniero Félix Salgado era presidente municipal. Pero esa NAO fue inolvidable. Fue inolvidable. Creo que yo hice alguna conducción en aquellos tiempos de aquí en Radio Televisión de Guerrero. Pues sí, pues fue en vivo. Sí, todavía hacíamos esas transmisiones. La inauguración fue en vivo. Cuando estaba aquí, me parece, Jorge... Jorge Camacho. Jorge Camacho. Él nos apoyó muchísimo. La transmisión fue en vivo. Entonces, se vio en todo el Estado. ¿Vinieron de China o de dónde? Vinieron de China. O sea, fue una coincidencia que en el Cervantino vino un grupo de ensamble de danza de China y nos lo trajimos para la NAO. Y afortunadamente, como que la gente se lo apropió. O sea, dijo, este festival es nuestro. Aquí están nuestras raíces. Aquí está nuestra identidad. Aquí están todos los elementos culturales del Oriente. Porque el Oriente es nuestra cuarta raíz. Y yo creo que a veces como que perdemos de vista eso, ¿no? Este, de que hay muchísimos elementos orientales en nuestra cultura, ¿no? Entonces... Por lo que llegaba en el Galeón, ¿no? Sí, exactamente. De Manila o de Filipinas. O sea, entonces se ha conservado, ¿no? Me recuerdo que cuando entró Walton, como que dijo que no lo iba a hacer porque no había dinero o porque, no sé... En algún momento declaró que no lo iba a hacer. Bueno, la gente se le fue encima. Que sí se llevó a cabo. Sí se llevó a cabo, pero por la presión de la gente. O sea, porque yo recuerdo que él había declarado que no se iba a hacer. En ese entonces era subsecretaria de gobierno Yolanda Villaseñor. Y yo recuerdo que ella tuvo que enfrentar y al final, pues sí, sí se hizo. Porque venía del gobierno de Félix. O sea, se acababa de arrancar, ¿no? De la NAO. Pero no, porque ya había estado a Ñorbe. Sí. Antes que Walton. No, solamente que a Ñorbe... Cierto, sí. O sea, con Félix el festival duraba 15 días. Ajá. A Ñorbe lo redujo a cuatro. Y algunas veces hizo en el Parque Papagayo, ¿no? Ya, sí, ¿no? Y Walton lo quería desaparecer. No se lo permitió a los acapulqueños, lo cual es una... Pues te habla que a los acapulqueños le interesa la cultura. Y le interesa la buena cultura, ¿no? Y bueno, ya en los últimos NAOs, ¿no? Pues le tocó como la pandemia. Y ahí me parece que no sé si hubo un año o dos años que se hizo de manera virtual por la pandemia. Y cuando entra otra vez Avelina, digo, cuando entra por primera vez, ¿no? Tengo la fortuna de que me invitó a través de Manuel Maciel a dirigir el Festival de la NAO, ¿no? Y ya después de ahí ya me hicieron como la invitación para que yo siguiera colaborando. Que no es sencillo, yo insisto, ¿no? Dar, curar todo el espectáculo que le guste a la gente. El tema del dinero, porque pues cuesta atraer a ciertas personalidades. Sí, cuesta, cuesta, ¿no? Ahora, antes había como un director de la NAO, ¿no? Pero en los últimos dos años, pues ya esto lo hace directamente el director de cultura, Christopher Brito Salgado, ¿no? O sea, que me parece que ha mantenido como los estándares, ¿no? Y se esfuerza como... Y aparte la comunidad cultural pendiente. No sé cuánto tiempo me quede, porque nosotros nos seguimos platicando. Y yo antes de que ya contábamos la historia personal, también la historia profesional, pero vamos a escucharte que nos leas un poquito de estos poemas que traes en la última producción, en la última pieza que tienes ahí, yo le decía, ya lo abrí el que traía ahorita, le digo, tú léelo, el que más te guste y el que más transmita las emociones, nos va a quedar como un minuto y medio, a ver, ¿no? Lo aprovéchalo tú, si te la lees. Bueno, este, les voy a leer un poema de la primera parte, que no tienen títulos, pero cada poema va enmarcado por un epígrafe de otras poetas, y metí algunas frases célebres de mi madre, ¿no? Entonces, este pueblo... ¿Cómo dice eso? Este dice, parece que te he pedido por Dios, madre, ¿no? Entonces dice así. Madre, ¿sabías que se mira para todos lados? Menos los cerdos. Ellos no pueden girar su cuello. Miramos hacia la derecha o a la izquierda y ahí aparece el odio. Lo llamamos o yo estaba ahí, esperándonos como un botón en el lobby del hotel. Tiene todo preparado para el banquete, en que destruiremos la escasa claridad de nuestras mentes. Tiene manteles manchados, tiene corazón, boca e hígado. Se sienta a orillas del río donde alguien que debió haber nacido ya no está. Aún con dos direcciones erradas, siempre nos alcanza. Hay odio en tu jazmín, en el polvo que va y vuelve, susurrando que él siempre estuvo ahí, que me masticó mientras inventaba las flores amarillas. Ahora hay círculos y sogas alrededor de nuestros cuellos. Madre, ni el tiempo ni el silencio apaciguan el odio si no se atiende. Se multiplica cada día como un perro sin dueño en la garganta. Hay que darle una sola dirección. No debe amanecer mañana. Madre, en días como hoy, soy pedazos de ruinas en el desierto de Sahara. Soy una carta rezagada en palomares. En mis sueños tengo talento. Soy las ruinas de otras cosas que vienen de otros tiempos, donde habita no el polvo, sino el odio. En medio de nuestros ojos marchitos ya, vueltos de mí, polvo. Además de odio, no sé vivir. Muchas gracias por compartirnos. El aplauso, aunque sea mío. Estamos poquitos aquí en la producción. Te agradezco mucho, Citlali. Seguramente podemos seguir conversando estos temas de cultura y no acabamos. Seguramente nos faltaron algunas cosas. Se llama Conversaciones con el cadáver de mi madre. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el Zócalo. O en las redes sociales tuyas. En el Zócalo. En el chico que vende libros allá afuera del Oxxo. Ahí está disponible para quienes gusten. Si les llamó la atención, si les interesó, ahí está. Muchísimas gracias a Citlali Guerrero. Ella es poeta, ella es gestora cultural. Gracias por contarnos su historia y por también motivar a muchos más a seguir por este camino. El tiempo es corto luego en la televisión. Nos vemos la próxima aquí en Matices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!